¡Hola chicos! Vamos a ver divisibilidad. ¡Tarín! Y bueno, empecemos por la definición. Y dice, sean A y B números enteros, diremos que A divide a B. A divide a B, sí, sólo sí, B es igual a A por M para algún entero M. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a tener esta anotación A rayita B, que es A divide a B. Sí, sólo sí, básicamente B es un múltiplo entero de A. ¿Por qué? Pues eso es lo que dice esta condición de que B sea igual a A por M. Ejemplos de esto. El primero es 7 divide a 21. Esto es porque 21 es igual a 7 por 3. Entonces, de acuerdo a nuestra definición, este 3, que sí es un número entero, está jugando el papel de la M. Siguiente ejemplo. 3 no divide a 10. Notemos que, de acuerdo a la definición, vamos a tener que 3 divide a 10, sí, sólo sí, 10 es igual a 3 por algún entero M. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Esto pasa si, sólo sí, M es igual a 10 sobre 3. Pero, pues bueno, esto es igual a 3.33 y así nos vamos con puros 3. Y esto definitivamente, chicos, no es un número entero. Entonces, como quien ocupa el lugar de la M en este lado de la definición no es un número entero, este lado de aquí no es cierto. Como esto es un sí, sólo sí de definición, este lado de aquí tampoco va a ser cierto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que 3 no divide a 10. Siguiente ejemplo. 25 divide a menos 775. Notemos que menos 775 es igual a 25 multiplicado por, va a tener que sea negativo y es 31. Entonces, como este menos 31, si es un número entero, pues va a jugar el lugar de esta M en la definición y todo funciona en orden. Así que, nuestra conclusión es que 25 sí divide a menos 775. Ahora, me voy a llevar estos ejemplos y voy a traer una observación que podemos pensar como propiedades de la divisibilidad que vamos a demostrar. ¡Woohoo! Y dice que si A y B son números enteros, entonces se van a cumplir estos tres. Si A divide a B, entonces A divide a cualquier múltiplo entero de B. El siguiente 1 divide a A, esto quiere decir que el 1 divide a cualquier entero. Esto quiere decir que A divide a A, es decir, todo entero se divide a sí mismo. Y esta de aquí, que B divide a menos B, quiere decir que todo entero divide a su negativo. O mejor dicho, a su inverso aditivo. Y por último, el inciso 3, tenemos que si A divide a B, entonces A divide a menos B y menos A divide a B. Dicho esto, vamos a proceder a hacer la demostración. Vamos a empezar definiendo A, A y B, números enteros. Para el inciso 1, vamos a notar que A divide a B, si solo si B es igual a A por algún entero M. Y ahora hay que fijarnos que ya escribimos esta parte de la implicación. Queremos llegar a esto de acá, pero para eso necesitamos una N entera. Entonces, sea N un número entero. Entonces, ¿qué voy a tener? Puedo multiplicar esta igualdad por N y me va a quedar que de N es igual a M por N. Luego, como tanto M y N son números enteros, entonces, su producto, es decir, K igual a M por N, también va a ser un número entero. Y esto nos deja con que BN es igual a A multiplicado por K, donde K ya dijimos que es un número entero. Esto quiere decir que A divide a BN. Otra forma de decir esto es que BN es un múltiplo entero de A. Y bueno, empezamos suponiendo esto, terminamos verificando que esto se cumple, por lo tanto, ya terminamos con la demostración de este primer inciso. Y vamos ahora con el inciso 2. Vamos a empezar por la parte que dice que el 1 divide a A. Va de nuevo, esto es 1 divide a cualquier entero. Para demostrar esto, hace falta hacer una observación. Y es que A es igual a ¿quién? Pues al número 1 multiplicado por ese mismo A. Entonces, como A ya habíamos dicho que es un número entero, pues puede ocupar el lugar de la M aquí en la definición de divisibilidad. Así que ahora sí ya podemos decir que el número 1 divide al número A por definición. Hay que fear, tachita. Este siguiente inciso es que A divide A. O sea, cualquier número se divide a sí mismo. Y aquí la observación que tenemos que hacer es muy similar a la del caso anterior. Tenemos que notar que A es igual a A multiplicada por el número 1. Y pues bueno, el 1 nosotros sabemos que es un número entero, así que ahora el 1 va a jugar el lugar de la M en la definición. Entonces, por definición, esto significa que A divide A. Es decir, A es un múltiplo entero de A. Y de este inciso solo nos quedaría verificar que B divide A menos B. Y sí, tal como se lo están pensando, pues ahora la observación que hay que hacer es que menos B es igual a B multiplicado por menos 1. Para la demostración del inciso C, mi recomendación sería que le pongan pausa e intenten hacerlo ustedes mismos y cuando lo hagan, reanuden este video. No se apuren, Winnie y yo aquí los esperamos mientras le ponen pausa. Y ahora sí, vamos a hacer la demostración. Para esto, vamos a suponer esto de aquí y vamos a verificar que se cumple esta y también esta. Entonces, empezamos por suponer que A divide a B y escribir lo que eso significa. Es decir, que B es igual a A por M para algún entero M. Entonces, yo voy a tener que menos B es igual a A por menos M. Lo que hice fue multiplicar esta ecuación por menos 1. Aquí le voy a poner menos 1. Y el menos 1, en vez de ponérselo a la A, lo puse a la M. Pero esta igualdad no solo implica esta otra igualdad. También implica que B es igual a menos A multiplicada por menos M. Y es que como menos con menos da más, pues esto de aquí es justo esto de aquí que ya habíamos dicho era B. Y ahora tenemos que notar que como M era un número entero, entonces menos M también es un número entero. Y a este entero menos M le voy a llamar K. Entonces, de esta ecuación voy a tener que menos B es igual a A por un entero K. Ahora, si yo aplico la definición de divisibilidad a estas igualdades, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener que A divide A menos B y a su vez menos A divide A, B. Diciendo esta parte de aquí en otras palabras, tengo que menos B es un múltiplo entero de A y que B es un múltiplo entero de menos A. Así que finalmente hemos terminado con la demostración de cada uno de los incisos. La del 1, la del 2 y la del 3. Y ¡ah, caray! ¿Vieron? Decía C en vez de 3. Ahí está. Por supuesto, lo que toca es hacer nuestro cuadrito de final de demostración. Y ponernos muy verdaderamente felices. Y bueno, antes de terminar el video, les quiero preguntar, ¿cómo les fue con la demostración del inciso 3? Y también les voy a dejar una pregunta para que ustedes piensen y respondan, aunque sí en su cabecita. Lo que hay que hacer es seleccionar si es verdadera o falsa cada una de estas afirmaciones. La primera es que cualquier entero divide al 0 y la segunda es que el 0 divide a cualquier entero. ¿Ustedes qué opinan? Si quieren, pueden dejar su respuesta ahí en la sección de los comentarios. O si no, pues no, ¿verdad? Nadie los va a obligar. Pero bueno, esto es todo lo que les quería platicar por este video. Nos vemos. Espero estén muy bien y la pasen muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!